el siguiente programa es apto para todos no contiene decenas de sexo ni de violencia los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable buenas tardes bienvenidos a esta emisión de su informativo local semana a semana les agradecemos por estar pendientes de este espacio que les brinda el canal comunitario antena 4 también saludamos a los radioescuchas de la emisora radio jardín 1600 am que nos sintoniza los sábados a las ocho de la mañana damos paso a los titulares el tema central del programa el gobernador en la noche en jardín fue la seguridad alimentaria apertura la celebración del mes de la niñez con madres comunitarias y el apoyo de la gerencia maná el deporte reconocimiento a la mujer fueron temas nominados en jardín para el galardón antioqueña de oro con una gran agenda deportiva el programa por su salud moda se puede celebró el día internacional de la actividad física cora antioquia realizó un taller de celuideos para generar conciencia de la protección ambiental iniciamos la información hablando del programa el gobernador en la noche contando con la asistencia del gerente del programa maná quien tuvo la posibilidad de conocer los proyectos de huertas familiares en la comunidad del resguardo indígena de cristianía y en verdún con la población con distintas capacidades además habló sobre cómo viene funcionando el programa pai en el programa el gobernador de la noche no siempre debe asistir el gobernador sino también secretarios de dependencias y gerentes de programas descentralizados para conocer el compromiso de la gobernación de antioquia es por eso que uko alexander díaz marín gerente de maná estuvo en el programa realizado en jardín si nosotros tenemos hoy la gran fortuna de estarlos visitando en este hermoso municipio de jardín municipio que caracteriza por su belleza por su estilo colonial y porque mantiene esa vocación de campesina que aún se requiere en antioquia tuvimos la oportunidad de visitar varias instituciones educativas varios proyectos que viene liderando la alcaldía de jardín en torno a la seguridad alimentaria unos proyectos de huertas escolares muy interesantes en unas instituciones educativas rurales que también permite el tema autoabastecimiento y un proyecto muy bonito que se viene liderando desde la alcaldía frente a la población en situación de discapacidad donde quieren sacar un poco a esa población un poco olvidada y marginada que es la población discapacitada y volverlos a acercar a otros escenarios en este caso un escenario productivo como es el escenario de la producción agrícola este proyecto es un proyecto bien recibido por la gerencia de maná en próximos días sostendremos una reunión en aras precisamente de mirar como la gerencia de maná empieza a apoyar este proyecto y seguimos avanzando en ese ejercicio de generar una cultura de la seguridad alimentaria en el territorio y hace poco pues terminamos un muy especial conversatorio sobre seguridad alimentaria donde hablamos un poco de lo que ha sido la historia de maná y donde también hemos abordado temas muy neurálgicos y muy importantes frente a trascender un poco del asunto nutricional al asunto de la seguridad alimentaria y por ende pues convertir un poco el discurso y invitar a la población a que entiendan a que la seguridad alimentaria va más allá de un plato de comida y tiene que ver con estilos de vida saludable con el consumo de productos sanos y que fortalezcan la energía del cuerpo y todos los asuntos relacionados con la pedagogía de la alimentación como hacer de la alimentación un acto de racionalización Presidente usted mencionaba algo muy importante y es las complicaciones que ha tenido el programa maná durante estos años, ¿cuál es entonces el compromiso de este programa para que siga funcionando y de verdad se demuestre y se siga mostrando que hay una seguridad alimentaria en los niños, en las familias por ejemplo también con el proyecto de huertas? Hoy maná cambia su enfoque, hoy queremos hacer un ejercicio más dirigido a la pedagogía de la alimentación a la pedagogía de los hábitos saludables, a no perder la vocación agrícola de producción de la tierra porque la tierra es la que nos da el sustento alimenticio que requiere el ser humano a generar procesos de articulación de los diferentes actores en torno a las competencias que tenemos para atender las desnutriciones o las malnutriciones por exceso estamos hablando de sobrepeso y obesidad a generar también todo un escenario de transformación de un programa tan bonito como es el plan de alimentación escolar y por eso hoy nuestro compromiso es entregarle al departamento en el año 2019 un maná totalmente transformado una gerencia que le diera otro tipo de proyectos más encaminados a dejarle productos a la historia del departamento de Antioquia y disminuir un poco esa visión que tenían algunos antioqueños de que maná era una leche con una galleta o de que maná era un complemento alimenticio para que verdaderamente se entienda que la gerencia de maná es una dependencia del departamento que lidera estrategias para que como tú lo decías garantizar la seguridad alimentaria de los antioqueños tal y como lo estableció la ordenanza 046 del año 2016 que es la nueva política de seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia ¿Cuántos niños del departamento se están beneficiando del programa? Si estamos hablando específicamente de alimentación escolar hoy estamos hablando de aproximadamente 240 mil niños pero además estamos atendiendo niños en las demás estrategias pero nuestro interés es trascender también de atender niños para atender a la población antioqueña porque los problemas de seguridad alimentaria no solamente están en los niños de 0 a 5 años sino que están en niños y adolescentes escolares, en población adulta y también queremos llegar a la población adulta mayor que también necesita de un acompañamiento de seguridad alimentaria y nutricional Es decir, ¿esta cifra también vincula a las familias? Las familias antioqueñas necesitan un acompañamiento y no solamente los niños que atendemos en alimentación escolar por eso necesitamos llegar a un número importante de municipios del departamento y a un número significativo de familias en aras de ir posicionando una cultura de la seguridad alimentaria 240 mil niños en Antioquia se benefician del programa PAE pero este año el reto del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, es llegar a 300 mil niños implementando las estrategias necesarias y destinando los recursos requeridos informó para Semana a Semana María Cristina Flores La gerencia del programa MANA también aportó a la inauguración de la celebración del mes de la niñez hablando con las madres comunitarias sobre la importancia de la seguridad alimentaria y la recreación para sus hijos Y también con la compañía de la gerencia MANA se realizó la inauguración del mes de la niñez cuéntenos quiénes se vincularon Bueno, hoy estamos acá con la presencia de actores de la administración municipal liderados desde la comisaría de familia y como lo decía, se ha articulado desde la gerencia de MANA y tenemos a los niños de los hogares comunitarios que están divirtiéndose con todos los juegos que les estamos brindando el día de hoy Bueno, esta apenas es la apertura de la celebración del mes de la niñez ¿Qué otras actividades se realizarán en el transcurso de este mes? Bueno, para el mes tenemos planeado estar visitando todas las escuelas rurales el total de las escuelas rurales, lo vamos a desarrollar por zonas la idea es que se puedan vincular las instituciones educativas pero también la comunidad porque de todas maneras es corresponsabilidad de todos hacer que los niños realmente vivan en entornos protectores y en este mes especialmente resaltando el derecho de los niños a jugar ¿Qué piensa del acompañamiento de MANA que les habló específicamente de la seguridad alimentaria de los niños del municipio? Me parece supremamente importante que se estén tocando todos estos temas igual pues para asegurar que los niños tengan desde los restaurantes escolares y desde las diferentes minutas que se les brindan pues que sea como este acompañamiento integral y que se pueda hacer verificación de cómo se están llevando también los procesos dentro del municipio y que ellos también traigan propuestas pues como de mejora los estamos invitando, vamos a tener programación durante todo el mes el día final va a ser abierto a todos los niños de la comunidad el 28 de abril entonces están todos cordialmente invitados con sus familias, con actores municipales y todos los demás actores que se quieran vincular también desde el comercio porque como te digo es corresponsabilidad de todos Nos acompaña Juanita Lotero Rendón, coordinadora de hogares comunitarios en el municipio de Jardín Háblenos de la vinculación que tuvo el hogar para esta inauguración de la celebración del mes de la niñez Bueno, como sabemos el municipio de Jardín tiene seis hogares comunitarios los cuales fueron vinculados hoy al abrebocas del mes de la niñez esto solamente es un pedacito queríamos vincularlas a ellas porque muchas veces siempre CDI, CDI y a ellas se le tienen como un poquito aparte entonces la idea es que hoy ellas vinieran a divertirse con sus niños sin embargo en la semana del 22 al 26 me parece 24 es la actividad central con cada una de las instituciones y les toca otra vez nuevamente a los hogares comunitarios la actividad abajo en la bombonera Exacto, entonces hogares comunitarios y centro de desarrollo infantil tendrán sus actividades también para sus niños Claro, si el centro de desarrollo infantil es un día y los hogares comunitarios es otro día donde se hacen actividades similares a estas y se les da un refrigerio Bueno, aparte de esta celebración de la niñez también se contó con la visita de la gerencia del MANA háblenos de los temas que trataron y de la importancia de que se recupere la seguridad alimentaria de los niños del departamento específicamente en el municipio de Jardín Sí, en este momento está la mesa de seguridad alimentaria pues están haciendo la reunión de suma importancia y mucho más pues nosotros como primera infancia de llevar un proceso de que todos los entes se vinculen a la nutrición y la salud de los niños y las niñas a partir y a través de MANA Mi nombre es Juana Valentina Escobar Yepes En esta celebración del Día del Niño nos trajeron la piscina de pelotas, el gusanito y el castillo inflable Y estamos pasando muy rico Bueno, mi nombre es Ana María Sepulveda García En este Día del Niño nos trajeron muchas actividades Mi nombre es Paulina Franco García Y es importante que las autoridades nos hagan celebraciones para el Día del Niño Hasta el 4 de mayo se realizará la celebración del Mes de la Niñez llevando también al área rural el carrusel Informo para Semana a Semana, María Cristina Flores El concurso antioqueña de oro nominó dos iniciativas del municipio de Jardín que han transformado los hábitos deportivos y el reconocimiento de la mujer Les hablo de la labor deportiva que realiza Magda Milena Cardona y también la Asociación de Mujeres a Mucajar El concurso antioqueña de oro mujeres en evolución es una propuesta de la Secretaría de Mujeres de la Gobernación de Antioquia y cada año es alta esas propuestas de las mujeres que generan cambio en la región en el municipio de Jardín fueron nominados dos proyectos uno en deportes y otro por la Asociación de Mujeres a Mucajar nos acompaña Magda Milena Cardona ella es coordinadora del programa Por su Salud Moda Cepues y es nominada a este concurso ¿Cómo está? Muy bien y feliz de recibir todas estas noticias tan maravillosas Magda, contémosle a los televidentes ¿Cómo fue ese proceso para esa convocatoria? A ver, el proceso sinceramente yo no sabía mucho de las consecuencias como del concurso yo sabía que en alguna ocasión doña Mercedes Arrula se lo había ganado y que era algo muy importante pero yo dije por innovación, por tecnología y por todo eso porque la profesora pues digamos eso es una eminencia, ¿cierto? cuando a mí me dicen Magda hay una nueva categoría queremos presentarla a usted porque usted cumple con los requisitos yo digo, ah bueno, pues hagámoslo, ¿cierto? entonces ella empieza a investigar y la persona Diana, Dianita la de comisaría me empieza a preguntar es que usted qué hace, qué ha hecho, no sé qué y son una cantidad de requisitos y de cosas que yo empiezo a dar y yo digo, ah bueno, si es que sí he hecho alguito, ¿cierto? en la universidad me iba muy bien yo soy la presidente de árbitros del suroeste pertenezco al colegio de árbitros de Antioquia fuera de eso he quedado en varias ocasiones como mejor jugadora de Antioquia hasta el año pasado en el municipio de Andes quedó mejor encestadora y jugadora y fuera de eso el proceso que se tiene aquí con la población en Jardín que es con los adultos mayores, con las personas de situación de discapacidad con los niños, con los jóvenes, con los profesores, con todas las personas de las empresas entonces todo esto es como, ella me decía, es que usted está moviendo toda la población claro, es mi trabajo, pero yo más que por trabajo, yo lo disfruto y para mí no es trabajo, para mí es simplemente disfrutar de lo que yo para lo que estudié, por lo que he sido día tras día entonces yo creo que por eso fue que lo acepté y yo dije, pues sí y ahí haciendo uno como el recorderis y el cuento y escribiendo y uno dice, ay sí, es que sí he hecho como cositas en la vida sino que uno hay veces no se da cuenta por el amor que le tiene a las cosas y muchas veces la gente se lo reconoce más a uno uno hay veces se da muy duro pero bueno, esa fue como la historia ahí para contarles Bueno, en el 2016 la docente Mercedes Arrula trajo el galardón de Antioqueña de Abra al municipio de Jardín ¿Cuál es esa expectativa para el 26 de abril que ya es la final? Yo le soy muy honesta para mí haber sido nominada y que todo el mundo lo haga como me lo está haciendo saber en la forma, para mí esto ya es un logro gigante gigante si yo obtengo y traigo ese logro, pues imagínese sería un boom para mí una felicidad que yo jamás, jamás me imaginé tener una amiguita me decía Magda, es que usted tira la piedra y esconde la mano sí, pero es que yo jamás pensaba que yo me iba a ganar esa pues que iba a mandar mi documentación con esa historia y que yo iba a ser nominada entre tantas antioqueñas, entre tantas personas pero vea, yo creo que eso sería una felicidad increíble y un logro más para mi vida Sí, es un reto muy grande además porque fueron muchas antioqueñas que presentaron sus propuestas y que el municipio de Jardín obtuviera estas dos nominaciones es un gran reto Sí, yo me siento muy feliz y al mismo tiempo agradecerle a todas las personas que siempre creen en mí a toda la comunidad al alcalde siempre tengo que agradecerle a José Fernando a mis profesores de la universidad a tantas personas, a mi mamá a mi familia a todos los pilares que estoy y que me empujan cada día que estoy con ellos como olvidar a mi amiguita Lady que siempre está ahí a todas las personas que me apoyan que me brindan como ese entusiasmo de seguir adelante estos reconocimientos el estar en la calle y que la gente me felicite que me diga Mayda que me reconozca y que me dé el agradecimiento y que me hagan sentir tan bien yo les doy las gracias a todos y que más que eso para mi vida y para todos que esto es de jardín Mayda, felicitaciones por este logro por esta nominación y es un gran ejemplo para los jardineños que disfruten el deporte es el mensaje siempre que ustedes les dejan muchas gracias entonces por acompañarnos y por contarnos esta experiencia a ustedes muchas gracias y si con el fin el concurso se hace es con el fin de que sigan el ejemplo que a través del deporte se puede hacer muchísimas cosas que se puede salir de los malos hábitos que se puede buscar una forma de trabajar de ganar el sustento de que también con la actividad física que puedo mantener el cuerpo sano que puedo cambiar a mucha gente y ese es el mensaje ese es el mensaje que tiene este concurso el cambio positivo para mucha gente a través del deporte entonces eso es lo que le quiero dejar a mi municipio que si se trabaja es para que muchas personas sigan mi ejemplo más que todos los chiquitos que yo sé que los docentes somos la imitación ellos nos imitan entonces que aprendan que a través del deporte es una herramienta perfecta para hacerlo y nos acompaña Gladys Marino ellos para hablar sobre la postulación que hicieron también Antioqueña de Oro si, la gobernación de Antioquia lanzó la propuesta de que muchas mujeres incluyendo las asociaciones nos postuláramos para ser meritorias Antioqueña de Oro la asociación se hizo presente con esta postulación justificándonos de que actividades o que hechos hemos realizado en la comunidad que nos permitiera ser de pronto postuladas perdón que nos permitiera ser ganadoras de esta postulación en este momento somos nominadas a Antioqueña de Oro porque hemos hecho incidencia en el territorio con muchas propuestas entre ellas con una iniciativa comunitaria que nos ganamos en el 2015 que fue desarrollada a nivel urbano y rural llamada Aprendiendo el idioma Mujer otras actividades o conmemoraciones que hemos hecho como el 8 de marzo y el 25 de noviembre donde trabajamos la no violencia en contra de las mujeres ¿Cuál es el mensaje que ustedes le quieren dejar a las mujeres del municipio de Jardín para que no tengan miedo a presentarse a las siguientes postulaciones de Antioqueña de Oro? Pues el mensaje que le queremos dejar es que de alguna manera las mujeres estamos haciendo camino en todas estas desigualdades que hay estamos luchando porque esas brechas que nos separan del género masculino sean cada vez más pequeñas y lleguemos a ser iguales en el territorio Bueno ¿Quiénes asistirán entonces el 26 de abril a este encuentro en Medellín? Pues tenemos espacio para 3 mujeres vamos a ver entre la asociación que somos 15 mujeres a ver quiénes podemos asistir y participar en el evento Con mucha expectativa de traerse la Antioqueña de Oro Pues ese es el sueño pero de todas maneras nos hicimos ver a nivel del departamento si nos lo traemos maravilloso y si no de todas maneras nos han ido conociendo como una asociación que trabaja por la igualdad de género Bueno muchas gracias por hablarnos sobre esta experiencia felicitaciones esperamos que el municipio de Jardín traiga la Antioqueña de Oro sea con las propuestas en deportes o también con esas iniciativas que las mujeres del municipio de Jardín han tenido para reconocer los derechos informó para Semana a Semana María Cristina Flores Y continuamos hablando de iniciativas deportivas el programa Por su Salud Moda se puede celebrar el día mundial de la actividad física con el lema sea activo todos los días Con motivo de la celebración del día del movimiento y la actividad física coordinadores del porte de municipio de Jardín realizaron una agenda amplia para que los jardineños pudieran disfrutar específicamente en el día central de toda una programación Magda ¿cómo está? y háblenos específicamente de la programación que se creó si se empezó desde las 7 de la mañana con rumba aeróbica en la Jael en la Moisés adulto mayor Liceo San Antonio y la Moisés segunda jornada en horas de la tarde después de estos llegó la recreación con los chicos del CDI a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde ciclovía familiar y juegos de la calle en el Coliseo seguimos a las 5 y media con torneos interbarrios en el Coliseo y a las 8 y cerramos ya con la rumba aeróbica para toda la población esto con el día central pero durante la semana también desencadenaron una serie de actividades háblenos de ellas si se tuvieron pausas activas en todas las empresas del municipio alcaldía policía nacional solestor balandú jardín exótico ¿quién me falta? no esa es por el momento porque todavía nos falta terminar se hicieron hidroaeróbicos caminatas torneos veredales todo lo que es adulto mayor en las veredas se hizo el movimiento con las personas con diferentes capacidades con distintas capacidades también bueno una programación para niños jóvenes y adultos cada uno como en su lugar de trabajo y también en las instituciones educativas se sabe que el mensaje básico es que la población tenga la posibilidad de sacar un ratico para la actividad física y mantener pues como su salud adecuadamente pero también ustedes realizaron una serie de mensajes en el municipio para que la comunidad constantemente vea ese mensaje y tenemos que hacer deporte si el lema para este año es sea activo todos los días que es muy muy importante tanto desde el niño hasta el adulto mayor madres gestantes todos todos debemos de ser actividad física porque hay un índice de mortalidad muy grande con las infecciones del corazón con todo esto que nos está matando día tras día entonces cuando estamos en movimiento se previenen todo este tipo de enfermedades entonces por su salud muévanse pues a la población a la que llegaron cuáles fueron esas recomendaciones que les brindar practicar mínimo 150 minutos a la semana de actividad física trote baile camine nade monte en bicicleta vaya a danzar haga yoga coma saludable que es muy importante el descanso hace parte importantísima de todas las personas que hacen actividad física una dieta balanceada que sus relaciones interpersonales sean adecuadas también no consumir bebidas alcohólicas evitar todo lo nocivo para la salud y por ende hacer mucha actividad física bueno pero esta celebración no solamente fue realizada gracias pues como al equipo de deportes del municipio que otras entidades se vincularon si claro hay que darle las gracias a todas las personas que me apoyaron entre esas personas o todas las instituciones está educación si alguien se me escapa por favor discúlpeme pero educación cultura antena 4 que es muy importante la policía nacional los bomberos la cruz roja los padres de familia las personas en general a Ramón a Ramón muchas gracias porque aunque él no hace parte de deportes él siempre es un apoyo indispensable para este día a todos mis compañeros de trabajo si por ende yo soy la coordinadora del programa sin ellos es imposible hacer todo esto a mi compañera Lady de control interno que me apoyó en el concurso que hice de carteleras y de mensajes alusivos para este día y a todas las personas que de una u otra forma me colaboraron yo les agradezco de verdad por hacer parte del día del movimiento y por hacer parte de deportes del grupo deportes de jardín sin esto no es posible bueno también tener en cuenta que el día del movimiento no solamente esta semana y específicamente hoy que es el día internacional también que la comunidad tenga en cuenta que deportes la oficina está completamente disponible y que tienen también varias actividades durante la semana con todos sus monitores para que estén pendientes y se acerquen claro que sí si bien hoy es el día principal de la actividad física todas estas actividades se realizan día a día todo esto que hicimos hoy sino que ya son más pausadas son unos días un lunes martes y entonces se varía porque no es todo como rellenar como el día central pero tenemos acceso a todo eso por eso hoy se presentó y se les hizo como el bosquejo a toda la comunidad para que participen de esto agradecimiento muy especial a toda la población de jóvenes niños adultos mayores que me acompañaron madres gestantes y a toda esta población de jardineña que cada día se está concientizando de que la actividad física es indispensable para el cuerpo un cuerpo sano una mente sana que es muy importante para llevar una vida adecuada y como dejar de lado a la alcaldía que quiere la gente que hace posible que todo esto sea un hecho con tanto con el personal que es contratado al alcalde muchas gracias por apoyarnos en estas iniciativas porque siempre tiene un sí a Patricia la secretaria de gobierno siempre tiene un sí para nosotros nunca dice no siempre están dispuestos todos los funcionarios muchas gracias y un Dios les pague a todos por hacer parte del día del movimiento y la semana de estilos de vida saludable mi nombre es Violeta y en el día del movimiento nos han invitado a actividades y en la escuela y también soy parte de la ciclovía para conocer los avances de la tecnología jóvenes de jardín hicieron parte de la capacitación sobre celuideos que realizó Corantioquia cuyo fin es reconocer y cuidar el patrimonio natural Corantioquia realizó una capacitación sobre celuideos es por eso que vamos a hablar con un funcionario de este me encuentro con Mateo Hernández que me dará más información sobre esta capacitación buenas tardes cuéntenos en qué consiste celuideos hola bueno te cuento con Corantioquia y la corporación universitaria lazayista estamos trabajando con el grupo trascendencia nativa un grupo de jóvenes que trabajan en la temática ambiental aquí en el municipio de Jardín un taller de video y fotografía con el celular por eso celuideo o video y fotografía móvil como lo quieran llamar cuál es la idea que estos jóvenes como colectivo ambiental pues también tengan herramientas de comunicación para poder contar las historias para poder contar todas las actividades que ellos realizan por el cuidado del medio ambiente tenemos que entender que la gestión ambiental del territorio pues no es solamente lo que son los árboles los animales el agua el aire el suelo no también las personas formamos parte del patrimonio ambiental y por ello la participación ciudadana es una herramienta muy importante para una sociedad a la hora de pensarse ambientalmente cierto por esto los medios de comunicación y las herramientas de la comunicación y en este caso el celular y el video y la fotografía pues son un espacio de participación ciudadana también para poder construir juntos el territorio y todo lo que es el cuidado del patrimonio ambiental bueno y cuéntanos cómo es el proceso para hacer video en el celular no es muy complejo ya que este no tiene suficiente superagil gama o algo así bueno pues la tecnología ha avanzado mucho en cuanto a la rebaja de costos y las posibilidades que ofrece cierto actualmente pues prácticamente todos los estratos sociales tienen acceso a un celular incluso a lo que es un smartphone o celular inteligentes como llaman entonces pues estas son herramientas que ya vienen con unas disposiciones tecnológicas que le permiten descargar aplicaciones o programas que nos permiten hacer tranquilamente fotografía y video desde el celular entonces es una brecha tecnológica que de a pocos se ha ido cerrando y a la cual pues cada vez más personas tienen acceso pues bueno nosotros entramos ahí para mirar bueno cómo con estas herramientas tecnológicas podemos construir territorio y ayudar a que las personas tomen conciencia de cuidar sus recursos naturales y el patrimonio ambiental en general ¿ustedes han hecho esa actividad antes acá en el municipio? sí hace dos años con este mismo grupo de trascendencia nativa de la institución educativa San Antonio hicimos un taller de fotografía con el mismo objetivo la fotografía es una herramienta muy eficiente muy eficaz para mostrar el territorio para mostrar todas esas riquezas de la biodiversidad que tenemos en esta tierra que tenemos en estos espacios entonces con los estudiantes dimos un curso básico de fotografía para aprender no solamente los conceptos sino también en las que se salió a campo a mirar simplemente a entrenar la mirada y a también ganar un poco de sensibilidad fotográfica para poder mostrar esas riquezas naturales que tenemos en jardín prácticamente se están poniendo los videos y las fotografías para el cuidado del medio ambiente básicamente es eso es utilizar las herramientas de la comunicación para ayudarle y ayudarnos a cuidar el medio ambiente y a conocer principalmente porque para cuidar el medio ambiente hay que conocerlo y por esto los medios de comunicación son nuestros primeros aliados bueno me tengo que ver una estrategia para promover el cuidado del medio ambiente y muchas gracias por su información bueno no muchísimas gracias a ustedes y que sepan que desde Corantioquia estamos siempre prestos a servir y a ayudar en lo que podamos informe por la semana a semana Valentina Osa en la celebración del día mundial del teatro Valentina Osa nos comparte la historia de un jardineño apasionado por la actuación un grupo de jóvenes que buscan fomentar el arte y la expresión lo hacen mediante el teatro allí viven experiencias significativas para sus vidas y pasan su tiempo por eso hoy vamos a entrevistar a uno de estos chicos para que nos cuente su historia en este mundo me encuentro con José Daniel Rendón Marín que me contará su experiencia en el mundo del teatro buenas tardes cuéntenos cómo ha sido su historia en este mundo muy buenas tardes pues mi experiencia en teatro la tuve hace más o menos cuatro años que gracias a William Willy me él me infundió mucho él me decía que me metiera y yo pues yo no le veía la gracia antes a eso pero el día que el primer día que me metí en teatro pues para mí eso fue mágico porque porque ahí pues todos los temores y miedos que yo sentía los los pues los boté gracias a eso a las prácticas que hacíamos en teatro ¿se identifica con algún personaje que ha interpretado? pues sí en mi primera obra de hecho hice un personaje con como un hipster y ese hipster era demasiado expresivo y entonces así soy yo y así me me identifico me identifique mucho con ese personaje ¿y ese fue el que más le gustó o a otros le han gustado más? pues sí ese me 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 gustó mucho pero una vez en una improvisación en un ejercicio hice sobre Van Gogh sobre la vida de Van Gogh y actué pues como él y me gustó mucho mucho ese personaje y como lo hice también bueno y cuéntanos ¿qué estás haciendo ahora y cuál es tu próximo proyecto? pues ahora estoy en clases con Willy acá en el taller de artes y pues mi proyecto y el de todos los que estamos en teatro es sacar próximamente una obra para exhibirla a los jardineños por último ¿cuál sería la invitación a todos los jóvenes y a la comunidad para que se integren en este mundo tan importante? pues los invito a que estén en teatro porque esa es una pues es pasar el tiempo muy bacano es lo mejor y pues usted quita los miedos las penas la ansiedad practicando el teatro y pues los invito a que vengan al taller y participen de estos ensayos que estamos haciendo bueno muchas gracias por permitirnos conocer un poco de su historia en este mundo del teatro muchas gracias a ustedes y formó para semana a semana Valentina Llegamos al final del informativo los esperamos la próxima semana aquí por su canal comunitario Antena 4 y también nos pueden sintonizar por la emisora Radio Jardín en 600 AM los sábados a las 8 de la mañana aquí nos vemos a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana